Carlos, estamos en los tribunales de Curazado, precisamente, corte de apelaciones. ¿Qué pasó aquí? Claro, nuevamente un desarrollo, entre todo esto que sabe usted la situación del Banco de Lorinoco, el grupo BOD en general. Recuerdan ustedes que hay una declaratoria de quiebra ocurrida en 2019, finales de 2019. El Banco Central, con vístico mérito, decreta la quiebra. En ese caso, informa al Tribunal Mercantil que procede en la designación de síndicos, etc. ¿Qué sucede? El grupo Vargas, el grupo BOD, el grupo Hilo Joaquín, como se quiera llamarlo, apela eso. Esa apelación, por cierto, era parte, ya hablando del proceso de quiebra en Curazado, era parte de la negociación en la cual era fundamental que el grupo Vargas y Hilo Joaquín renunciara o desistiera de la acción ante las contrapelaciones, lo cual no aceptó. Y no aceptó, ¿por qué? A presunción de que aquí les hablan, pensarían ellos que con la propuesta que nosotros calificamos, inclusive de ofensiva a los depositantes, pues lo iban a aceptar porque ellos manejaban un grupo de acreedores reconocidos, etc. Y resulta que no fue así. Resulta que un grupo de profesionales, representación de muchos los afectados, han actuado y sin moverse alguna creemos que este equipo ha actuado consistentemente, jurídicamente, profundamente, y ha hecho que tribunales difieran porque, ya te pasó la palabra, porque hemos hecho cosas como esto que está aquí. Siempre el problema de demostrar, pero bueno, esto es un escrito del 12 del presente mes, que se continuó en la corte de operaciones, ya Roberto Jun le habla con mayor profundidad, en el cual, pues establecemos, señor corte de operaciones, tenga en cuenta todo esto que decimos aquí. Todo esto que se señala, y es de conocimiento, como ustedes saben, de muchas instancias, desde comités de acreedores, pasando por síndicos, por tribunales de la quiebra, por cortes internacionales, estamos en esto. Allí se le dice, señor, tribunal de aberración, denos voz, denos palabra, denos presencia, con cargo al artículo contenido de la ley. Explícalo con precisión, Roberto. Sí, en efecto, lo que debemos tener aquí claro es, recordemos que había una fecha fijada, que fue el 27 de mayo, para la reunión de acreedores en el tribunal de la quiebra, primera instancia. La cual, bueno, cuando fuimos, nos dimos cuenta que, bueno, no habían desistido de esa apelación, y por supuesto, no se dio. ¿Qué pasó? Fijaron en el superior esta fecha para el 13 de junio, es decir, ayer. Y, bueno, días antes, par de días antes, diez días antes exactamente, nosotros solicitábamos al tribunal, nos dieron derecho de palabra, porque también tenemos que consignar estos elementos. ¿Por qué esto? Bueno, porque si ellos dicen que no hay quiebra, ¿por qué no pagan? Y si hay quiebra, bueno, plan de composición. Aquí está un tema interesante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señores, el norte no es otro que defender de mejor manera los derechos de los depositantes. No puede ninguna decisión tomarse sin tener en cuenta estos elementos que estamos señalando aquí. Escrito que, bueno, en su debida oportunidad, como hemos hecho con todos, los pondremos ahí disponibles para todos. Nuevamente, se entiende que se celebrará esta audiencia en la Corte de Apelaciones, por la alzada, el 23 de junio. ¿Para qué? De suficiente tiempo para observar las peticiones y los argumentos aquí presentados. ¿Qué puede pasar, Carlos? Y aquí es donde te tiro a ti la parte de la respuesta. Si se declara con lugar la apelación, es decir, que no hay quiebra, o por el contrario, de que sí hay quiebra, ¿cuáles serían los escenarios que tuviéramos allí? Bueno, desde el punto de vista ya financiero o bancario, si no hay quiebra, es porque tiene que existir un balance que demuestre que hay más activos que pasivos. Ergo, deben pagar inmediatamente. Claro, si tienen el activo, tiene que pagar, la persona jurídica llamada Orinoco NB, tiene que pagarle, pues, totalmente, en este momento, 840 millones, en este momento. Eso se irá incrementando, pero 840 millones. Bueno, y así, pues, cobrará cada quien 100% de su acreencia, con base a una determinación judicial, una Corte de Apelaciones, que decide, mire, lo que tiene la razón, son el Grupo Vargas, el Grupo VOE, que apeló esto, y si tiene la razón, demostraron que ellos son los dueños de todas esas inversiones que había recibido, y que ellos, la cantidad después que investieron. Al contrario, si dicen, mira, vamos a la quiebra, se sigue con el procedimiento de quiebra, que va en primera instancia. Claro, ¿por qué? Porque al no tener activo, o ser inferior activo, al pasivo, se declararía una quiebra. Y entonces, si pudieran hablar los accionistas y decir, mire, la persona jurídica de la cual yo fui accionista, mire, llevó mal las cosas, no se dieron los resultados, no fue bueno el escenario, y quebró, pero yo, accionista, vamos a reunirnos para pagarles a ustedes mediante las propuestas que les vamos a hacer. Eso sería el plan de composición, que la primera que propusieron, pues, un absurdo, tan sencillo como eso. Importante aquí tener en cuenta, uno, cuántas veces nos hemos ido nosotros a Curausado, y hemos sido muy pocos los profesionales de derecho que hemos estado presencialmente allí, en el tribunal, en el Banco Central, con el síndico, y nuevamente, usted, que es depositante, tiene que hacer valer sus derechos. Muchos de los abogados que hemos conocido ya, estamos trabajando en conjunto, nos han remitido a nosotros sus casos, hemos hablado con los clientes y con los abogados. Entonces, yo creo que es importante, y no es por nada, pero las actuaciones que están constando en el expediente y ante todos estos órganos de la quiebra, hemos sido nosotros, como han podido ver en todos los equipos. Es que siempre hemos recomendado, acude a su abogado, dígale que le enseñe la documentación con su nada, usted quiere ver qué es lo que le proponen. Nosotros, inclusive, hemos retenido un poco la publicación de todo, pero al final siempre lo hacemos, porque vemos que lo que hay es una repetición de argumentos, bajo otros conceptos, de las líneas centrales que llevamos. Le decimos, mire, está el tiempo, únase al equipo que estamos adelantando la resulta. Este diferimiento de audiencia no es casual, es el diferimiento porque le llegó un escrito con este contenido, como el otro, el tribunal, para velar. La circunstancia mercantil de la quiebra tiene 10 puntos que decidir ante la nueva audiencia. Lo importante aquí es, entonces, hacer valer los derechos de los depositantes, para que, si es, como dicen los representantes del banco, bueno, paguen completamente si no hay quebrar. Y si la hay, bueno, vamos entonces con esto. Así es. Nuevamente, muchísimas gracias, y esto estará primero a disposición de nuestros representados, que tienen, digamos, el privilegio de tener esto, y luego también publicaremos esto. Así es. Hasta luego y quedamos atentos. Estamos. Estamos.